Señora Jún Purísima, Doncella Nuestra Reina, Virgen Madre, alégrate, oh Madre del Altísimo, fracante a su Señor. Virgen Madre, alégrate, más amplia que las nubes, más brillante que los astros. Virgen Madre, alégrate, esplendorosa más que el sol, más alta que los cielos. Virgen Madre, alégrate, los celestiales ángeles veneran tu pureza. Virgen Madre, alégrate, los hombres sombran con fervor tu virginal belleza. Virgen Madre, alégrate, el mundo reina eres tú, María siempre virgen. Virgen Madre, alégrate, amada y purísima, Virgen y Santa Madre. Virgen Madre, alégrate, eleva mi espíritu, oh novia sin mansilla. Virgen Madre, alégrate, con tu divina gracia, santísima doncella. Virgen Madre, alégrate, el mundo reina eres tú, María siempre virgen. Virgen Madre, alégrate, el mundo reina eres tú, María siempre virgen. Virgen Madre, alégrate, el mundo reina eres tú, María siempre virgen. Gracias.